El presidente Juan Manuel Santos hace algunos minutos respondió al comunicado de la guerrilla de las FARC donde aseguran que suspenderán la tregua unilateral que habían declarado el pasado 20 de diciembre. Ha dicho el presidente Juan Manuel Santos que esperaba una reacción como esta, pero que las fuerzas militares están preparadas para responder. Y unidad, a los 10 minutos de haber yo pronunciado esas palabras, la guerrilla salió precisamente a decir que suspendían su cese al fuego, iniciaban ofensivas militares como un acto de represalia. Por supuesto que estaremos preparados para eso, pero insistiremos en buscar esa paz, esa paz que el país necesita y que en nuestros corazones, y ahí los hombres y mujeres de las letras tienen mucho que aportar. Pues bien, es entonces la respuesta del presidente Juan Manuel Santos al comunicado emitido por la guerrilla de las FARC, comunicado que sale después de que se conociera la operación de las fuerzas militares, en las que 26 miembros de las FARC mueren en un bombardeo perpetrado o mejor realizado por las fuerzas militares, y después de que el presidente Juan Manuel Santos asegurara que estos dos operativos y toda la ofensiva de las fuerzas militares va a continuar hasta el tanto no se consiga la paz.